Tenemos detalles de un incendio que se ha registrado en la zona 4 de Misco. Han movilizado varias motobombas para controlar las llamas que amenazaban con propagarse a las residencias cercanas a los comercios ubicados en este sector, en el Boulevard El Naranjo 28-98, en la zona 4 de Misco. Este incendio se registró en el interior de una bodega. Marvin García se encuentra con los bomberos voluntarios quienes atendieron la emergencia con todos los detalles. Marvin, te escuchamos. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos de Televidentes. Información que tenemos y es que en horas de la madrugada de este día, bomberos voluntarios lograron controlar las llamas en un complejo de bodegas en la zona 4 del municipio de Misco. De acuerdo a socorristas, movilizaron varias motobombas para poder sofocar el incendio en este sector. Está con nosotros Víctor Gómez para que nos pueda dar detalles de este siniestro oficial. Licenciado García, déjeme comentarle que al teléfono 122 ingresan múltiples llamados telefónicos indicando que un complejo de bodegas estaba prendido en llamas, por lo que se estancan cinco motobombas, tres camiones de abastecimiento y dos ambulancias paramédicas. Al llegar al lugar, el comandante del incidente, el oficial David Lemus, ordena atacar el fuego de la bodega número 18 por dos flancos. Esto para controlar el fuego inmediatamente y evitar que se propagara al resto de la bodega y el fuego llegara a varios vehículos. Por lo que fue necesario, repito, atacar el fuego por dos lados y utilizar 8,700 galones de agua. Ahora, cabe resaltar que las motobombas se dio la orden de trabajar en serie, esto para que no hiciera falta el vital líquido y, repito, para evitar que el fuego se propagara a las demás bodegas. Por su parte, el encargado de la misma indicó desconocer el origen del fuego y no pudo estimar las pérdidas que ocurrieron esta madrugada. ¿Y las motobombas, todos fueron de la sede central o de otras compañías oficial? En efecto, se destacaron de aquí en la sede central, de la 49 compañía El Periférico, segunda compañía de la zona 3 El Rosario y de la zona 5 de la colonia Primero de Julio. Total, cinco motobombas, tres camiones de abastecimiento y dos ambulancias paramédicas. Hace un total de 35 elementos que trabajaron aproximadamente 45 minutos para evitar que el fuego se propagara en el complejo de bodegas y evitar que las pérdidas ascendieran grandemente. Gracias, oficiales. Víctor Gómez, algo que podemos agregar dentro de este siniestro es de que las autoridades, si bien es cierto, no quisieron dar los propietarios las pérdidas sobre el producto que se perdió, pues se habla de dos millones aproximadamente, las pérdidas de los materiales que se tenían embodegados en ese sector. Además, los bomberos voluntarios lograron evitar que se propagaran las llamas a otras bodegas y también que se quemaran varios vehículos que se encontraban propiedad de la misma empresa que mantenía varios productos, como repito, en la bodega número 18. Esa es la información que nosotros tenemos. Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García. Un siniestro lamentable. Imagínese usted construir todo un patrimonio y perderlo de la noche a la mañana. Hasta el momento, los propietarios no quisieron dar detalles de cuándo asciende la pérdida económica, pero los detalles refieren que son más de dos millones de quetzales. Únicamente fue una bodega la que se vio afectada, pero las llamas amenazaban con propagarse rápidamente al resto de inmuebles. Gracias al trabajo de los bomberos voluntarios, evitaron una tragedia. Utilizaron más de cinco motobombas para controlar este siniestro que ocurrió en la zona 4 de Misco en horas de la madrugada. Los motivos de este incendio se desconocen. Probablemente un cortocircuito habría sido el causante de este suceso.